Bueno, andamos aquí en San Pedro porque vamos a ir a una feria de becas internacionales, supuestamente aquí en Ceutek. ¿Qué estamos haciendo acá? No sé, preguntan a mi papá. Sí, pero es que él está al baño. No tenés que decir eso más. Sí, pero es que él está al baño. ¿Cómo sé? Gracias a Dios, el carro todavía sigue vivo. La verdad que la información está muy buena y me van a mandar un correo con más detalles. Así que, vámonos. Y aquí las mujeres son tan, pero tan mal con uno que miren a dónde voy en la baila. Que fuera cualquier cosa. Y miren, Martín, a mi papá. Hola. ¿Cómo me desprecio el que les quedaron a nivel más glórico? Increíble. Bueno. Entonces creo que está bien la visita ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!